...participó el señor Marcelo Acuista Pache. Marcelo, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Hola, hola Marcelo. ¿Viste que está todo el equipo? Lo logré, lo logré. El otro día cuando se fue Marcelo, le di una rompa de cada uno de ustedes. Y le dije, Marcelo estaba... Le dije, ¿tratá de ubicármelos a todos vos? Estamos implementando esto ahora. Todas las semanas me llega el paquete con los empleados de FA. Obvio. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Andás bien? Muy bien, bárbaro. Un verdadero gusto estar con ustedes nuevamente. ¿Nos habéis adelantado algo? Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de un caso que fue muy mediático en su momento, que fue la desaparición de una señora que vivía en Punta del Diablo, Cristina Jones, con 78 años. Ella, digamos que se había cansado de vivir en Montevideo y en su momento con su pareja se fue a vivir a Punta del Diablo. Se separaron y quedó sola. Sus hijos, tiene tres hijos, viven acá en Montevideo. Y en junio del 2018 dejaron de tener noticias de ella. Aparentemente el casero, supuestamente la persona que estaba ocupando ahí la casa, que ella la había llevado a la ruta a tomar un ómnibus para ir a ver a su hija que vivía en Punta del Este y nunca más se supo de ella. Empezaron a investigar, a buscar y no daban con su paradero. Fue así que sus hijos me contactaron un mes después, aproximadamente, que ella desapareció. Y bueno, como siempre, con los elementos que me brindaron, la prenda, los datos, empecé a trabajar al respecto. Y fue un caso muy específico por las características de desprendimiento de energía que generaban esas prendas. Había un hombre un poco barbado, cercano a los 40 años, que a mi criterio la estranguló, porque yo sentía la presión, digamos. Cuando digo sentía, porque me posiciono en el lugar que ella estaba y hubo un desprendimiento muy intenso de violencia. Algo con el tema de sufocación o estrangulación. Y después la visualización que yo tenía de forma constante era como que la habían enterrado en el fondo de la casa. Que era un lugar donde había leña encima y que estaba en el fondo de la casa. O sea, imaginate un poco también a veces la situación para poder decirle eso a un hijo. O sea, es un caso muy específico. La información era bien específica. Y de hecho, bueno, se los dije, ¿no? Porque ellos estaban decididos a encontrarla. Y yo les dije, bueno, para mi criterio había ocurrido eso. Lamentablemente, digamos, por un tema de investigación, incluso los hijos un día agarraron picos y palas y fueron a la casa. Por cuenta de ellos. Por cuenta de ellos a buscarlo. Y avisaron a la policía lo que iban a hacer. Y ahí avisaron a la fiscalía. Y de fiscalía los detuvieron, que no lo podían hacer. Porque si llegaban a encontrarla, digamos, podían quedar como involucrados en su homicidio. Bueno, le dijo que era su madre, que estaba desesperado y que la justicia no le estaba dando resolución. Bueno, no le permitieron buscarla. Y pasó el tiempo. Y un año después, en julio del 2019, veo en las noticias una ciudadana americana que vivía en la floresta que había desaparecido. Era una mujer de unos 70 años. Y inmediatamente, cuando vi la noticia, me vino asociado al nombre de Cristina Jones. Habían cambiado el fiscal de Rocha. En ese momento había sido cambiado. Recuerden que incluso estaba ahí envuelta el caso de Lola, Chomnales. Y el fiscal nuevo, que es el fiscal Bass, yo lo había conocido por el caso de Lola. Una persona joven, muy meritoria, muy investigativa, que se preocupaba. Me puse en contacto con el hijo de Cristina Jones y le comenté que, a mi criterio, lo que le había pasado a esta mujer era muy similar a lo que le había pasado a su mamá. Que por qué no se ponía en contacto con Bass y veían a ver si podían compartir información como forma de acelerar la búsqueda de su mamá. Bueno, se pusieron en contacto enseguida. Y, de hecho, después que hablé con ellos, a los dos días se hicieron una búsqueda, en el caso de la ciudadana americana, y encontraron que debajo de un montón de leñas se encontraron el cuerpo de esta mujer. Eso, inmediatamente, empezaron a buscar vínculos con el caso que había ocurrido un año antes. Y el mismo fiscal, digamos, que autorizó la búsqueda en la casa de Cristina Jones. Y, bueno, fueron científicas, fueron bomberos, y empezaron a buscar y encontraron. Donde había una leña, sacaron, había como un montículo hecho con cemento, levantaron el cemento y a unos metros de allí encontraron el cuerpo de Cristina Jones. Lo que trajimos fue un programa que estuve justamente acá en el Canal 4, hablando al respecto. Y después, si querés, comentamos un poco la definición acá en piso. Y lo que tenemos al final es el testimonio de uno de los hijos de Cristina, que, bueno, nos cuenta un poco mi aporte y mi participación, porque eso siempre es importante también para que se vea la veracidad de lo que digo. No te solicitan tu servicio y a vos se te viene una imagen, ¿verdad? Como te pasó en un caso con Cristina. Sí, bueno, el caso de Cristina Jones, a mí me solicitan información. Un año antes de que ella apareciera, los hijos me piden colaboración. Yo trabajo con la prenda, con los elementos, y visualizo que está fallecida por el desprendimiento que te genera. O sea, cuando tú tocas la prenda de una persona que está fallecida, te genera como un desprendimiento de energía. Es como una corriente eléctrica que te va de la base de la nuca hasta la espalda. Asociado a tristeza y amargura. En el caso de Cristina Jones, había un desprendimiento asociado a violencia. Me da la sensación de que era una especie de estrangulamiento por la forma en que ella sentía. Y después, lo que le digo a la familia, o al hijo, es que en criterio, lamentablemente, su mamá está muerta. Había un hombre que era el responsable de ese fallecimiento. Hice la descripción, le envié el dibujo, y le dije que estaba enterrada al fondo de la casa. Y, bueno, le describí las características. Pasó un año y no se encontró el cuerpo. De hecho, buscaron los hijos, incluso buscaron el lugar que habíamos indicado, y el fiscal les aconsejó que no siguieran excavando, porque si la encontraban, podrían pensar de que ellos estaban involucrados en ese homicidio. Bien. Bueno, ahí básicamente te explico un poco lo que les estoy contando ahora. Esa invitación que me hicieron acá en el canal, justamente, fue cuando encontraron el cuerpo de Cristina Jones. El detonante fue esa desaparición de esa mujer americana, y las características de la manera en que funcionaron los dos homicidios fueron muy similares. Pero recordemos que no fueron el mismo homicida. En el caso de la mujer americana, ella tenía 70 años y a él lo había conocido allí en la zona, y de alguna manera había una especie de relación sentimental. Incluso ella, después de que lo conoció, a él lo procesaron por estafas, y ella fue ocho veces a la cárcel a verlo. Había cartas donde de alguna manera había una interacción allí personal. Y de hecho, siempre el fin en ambas características fue el robo. En el caso de ella, una vez que ella desapareció, esta persona fue y vació las cuentas del banco, trató y vendió los muebles. Y en el caso de Cristina Jones fue bastante parecido. Ella había sacado un préstamo unos días antes del Banco República, y el casero de ahí se quedó con el dinero de ella. Ambos casos, si bien no era la misma persona, las características del homicidio fueron muy similares. Y a lo que voy es que como una noticia de un caso que sucedió un año después, de alguna manera se asoció a lo que ocurrió, y por suerte se terminó encontrando. Porque fíjense que si no se busca, a veces podría estar todavía allí. Sí, sí. Bueno, y ahora para terminar un poco, lo que vamos a escuchar es el testimonio de uno de los hijos de la hija, del hijo de Cristina, perdón. Y bueno, vamos a ver algunas imágenes que salieron en prensa al respecto. Soy Alfonso Rabeca. Mi madre desapareció en junio del 2018. No supimos nada de ella, empezamos a buscarla y no podíamos encontrarla. Y recurrimos a Marcelo Aquitapache, para que nos orientara qué informaciones nos podía dar al respecto. Él nos dijo que estaba muerta, que estaba enterrada, en el fondo de la casa, tapada con madera. Las investigaciones que se hicieron no fueron en ese lugar. A raíz de un caso similar de una ciudadana americana y un cambio de fiscal, el fiscal Bass, que buscó con otras características en la causa, se dio que lamentablemente sucedió lo que me había adelantado Aquitapache con un año y tres meses de anticipación. Lo que yo más quisiera resaltar acá, lo excelente persona que es y excelente profesional. Gracias. Fue un caso muy paradigmático por sus características y bueno, digamos de alguna manera la incidencia que un psíquico a veces puede aportar, en estos casos a veces aunque no se valore, bueno, pero por un lado o por el otro, después termina muchas veces coincidiendo con la visualización. Marcelo, el homicida fue el casero, ¿no? Sí, el homicida era el casero. Que inclusive fue entrevistado por las cámaras de Canal 4. Era el que salía dando notas, de hecho se quedó viviendo ahí en su casa. Volvés, te esperamos, decía. Bueno, sí, que lo estaban esperando y iban vendiendo todas las cosas hasta que después, bueno, la justicia le dio, digamos, la posesión a los hijos, ¿no? Pero, digo, en ambos casos, digo, y había una asociación ahí del casero con su mujer, hubo como seis procesados, ¿no? En el caso incluso del casero, terminó siendo procesado, le dio una condena a 23 años, y en el caso de la mujer, la ciudadana americana, le dieron 26 años por las características y porque había una relación de intimidad, digamos. ¿Alguna vez, mirá lo que se me ocurre preguntarte, ¿alguna vez te pasó? Digo, porque hay gente muy escéptica que no creen en muchas cosas, pero así como vos decís que te pusiste el caso de que si los hijos, por ejemplo, iban, desenterraban y se los podría asociar o sospechar de ellos. ¿Alguna vez pasó que te insinuara la policía o alguien algo que vos estuvieses involucrado en algún hecho por ser tan certero en la información? Bueno, sí, de hecho... ¿Pensás en eso? Sí. Cuando le decís a alguien, para mí está en tal lugar, tal otro, con leña arriba. Sí. Digo, de hecho, me ha pasado en varios casos. Quizás el caso más conocido fue el de María Victoria Williams, del 91, cuando el caso de Pablo Goncalves, porque yo la veía fallecida, la veía que estaba tirada debajo de una acacia, con la cabeza cubierta como con una bolsa y, de hecho, fui con la policía y, de hecho, encontré el lugar. Yo, aparte, vos das detalles que solo el homicida... Sí, sí, claro, es de loco, ¿no? Es de loco. Y estuve tirado debajo de la acacia, pero no estaba ella ahí. Entonces el policía me decía, bueno, pero no está. Y yo le decía, bueno, pero puede ser que el homicida la tenga escondida y cuando se calme la búsqueda venga y la tire acá. Y le dice, pero ¿por qué justo acá? Le digo, bueno, porque veo que está acá. Es lo que es seguro. Lo que pasó es que dos días después que yo estuve ahí, el cuerpo apareció ahí. Ahí. Entonces, al primero que fue una bujera. Claro, era vos. Tráeme a Cuitapache. Claro. Tráeme que tocará con él y con el comisario. Claro. Porque, de hecho, fue tan exacto porque fue abajo de la acacia donde yo había estado. Digo, eso fue una cosa fantástica. Incluso en ese caso yo asociaba todo a la imagen de un canguro que la policía, bromeaba conmigo pero me decía que estamos en Australia que ves un canguro. Yo le decía, no es un animal, es un logo, es un dibujo de un canguro. Y, de hecho, la persona que encontró el cuerpo, que era un encargado de un parador que cruzaba por ahí y encontró el cuerpo de María Victoria Williams, en la primer foto que sale en el diario de la noche tenía un gorro con el logo de Cangaro. que, de hecho, cuando el comisario lo vio, se sorprendió. Marcelo, y ya le estamos haciendo algunas preguntitas sobre este caso tan emblemático de Madeleine. Dice que es esa niña que desapareció, hace poco una chiquilina dijo ser ella, hicieron esos análisis de ADN, no resultó ser ella. ¿Vos podrías, si la familia te lo pide, dar alguna información así tan lejos o te ha llegado de información ya que es algo como tan público? Bueno, en realidad, digo, sí, fue un caso muy paradigmático, muy conocido, digo, nunca trabajé al respecto porque no hubo interés, digamos, pero, digo, han pasado muchos años, ¿no? Yo siempre digo que los casos que colaboró máximo son dos años desde que ocurre el evento, digo, no porque no se pueda obtener información, porque la información permanece, sino que después se hace muy difícil la sustitución por investigación científica, porque ya no hay un testigo, no hay una persona desapareció. Lo que sí se podría evaluar es ver la situación, si está fallecida o alguna característica que de alguna manera se pueda confrontar con la investigación científica, pero yo tendría que hacerme de acceso a los elementos para poder hacerlo bien. Una prenda de la niña. Claro, tampoco es lo ideal después que ha pasado tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? 2007. Muchos años. Claro, pero podría intentarse, podría intentarse. Marcelo, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el lunes y traemos un testimonio fantástico de una persona conocida, del ambiente, es actor y también del carnaval, que dejó de fumar hace 7 años. Así que bueno, vamos a ver su evolución y cómo le cambió la vida al dejar de fumar. Gracias, Marcelo. Por favor. Gracias, un aplauso para Marcelo Gustapache. para Marcelo Gustapache. Gracias. 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 Gracias.